¿Me buscaba, Capitán? Esta parte del plan no me la explicó. Vino a matarme, no es cierto, y a llevarse las joyas. Usted sabe bien por qué ha venido. Usted sabe bien por qué ha venido. ¡Vamos! Si no apreciara yo tanto mi vida, me daría tiempo para quitarle la suya. Pero no vale nada. No hay que dejar que Martínez se escape aunque el comandante esté presente. Tú espera aquí. ¿Qué está haciendo aquí de la beba? Al parecer viendo un fantasma. No lo detenga, es muy peligroso. Lo matará la primera estocada. Debe ser el hombre que robó la misión vestido de zorro. Sé cuál es mi deber. A un lado, estúpido. No, es usted un ladrón. Debe rendirse ahora mismo. Entrégueme su espada. Entrégueme su espada. El comandante debía darle algunas lecciones. Infortunadamente ya es tarde. Quizá ya he aprendido algo del comandante. Se me cayó. Está a punto de perder la vida. Es el espadachín más afortunado. Nunca había visto a un hombre tan torpe que viviera tanto. ¿Tan torpe? Ve usted, señor. La suerte le ha fallado. Ya, de la suerte le ha fallado. Ah... No, no, no. No, 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 no. Cuatro. No, no, no. No, no. ¿Por qué tuvo usted que matarlo? Era un criminal muy peligroso.